El sueño de una Guatemala sin desnutrición es mi compromiso y juntos lo estamos logrando. El presidente Otto Pérez Molina presentó en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias su segundo informe de gestión al frente del gobierno de Guatemala. Una vez más, como hace un año, el mandatario resaltó los logros en el combate a la pobreza y desnutrición. Quiero resaltar que desde 2012 al 2013 se duplicaron a 961 mil las atenciones institucionales como parte del monitoreo del crecimiento en el niño menor de cinco años. Pérez Molina dijo que la economía guatemalteca es la más ágil y dinámica de Centroamérica. Nos colocamos entonces como una de las diez economías más reformadoras del mundo. También nos posicionamos como el país de Centroamérica donde es más fácil hacer negocios de acuerdo al índice Doing Business elaborado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. En el tema de seguridad, el mandatario recalcó los logros que dejaron un leve descenso en las muertes durante los primeros dos años de su gestión en el área metropolitana. Con lo cual, en los restantes dos años de su gobierno, la población en todo el país verá más presencia policial. En nuestro gobierno, los delincuentes son y van a ser detenidos. Luchamos frontalmente contra el crimen y nadie, nadie va a estar por encima de la ley. Pérez Molina ocupó cerca de 50 minutos para pronunciar ante unos 100 diputados del Congreso, invitados, embajadores, ministros, cuerpo diplomático, los logros de su gestión en el 2013. ¡Gracias! ¡Gracias!